para este arreglo vamos a utilizar una base plástica que tiene como unos piquitos en la parte del centro y esto ayuda a sostener lo que es el oasis este ya está previamente humectado así que ahora estoy colocando una rama de romero de cada lado este va a ser el largo de nuestro arreglo ahora voy a trabajar poniendo una flor de cada lado del mismo color y del mismo tamaño ahora voy a trabajar en las esquinas estas también son del mismo tamaño van a ser las cuatro iguales ahora voy a poner una de esta clase igual trabajando de los cuatro lados estas también son las cuatro del mismo tamaño pondremos las cuatro rosas pondremos este alcatraz uno de cada lado esta es la forma y el tamaño de nuestro arreglo ahora llenaremos la parte de arriba ahora trabajaremos con las rosas y las vamos a ir poniendo donde hay una flor diferente así que en esta segunda fila cada flor que vayamos poniendo va a ser diferente a la que pusimos en la primera fila y siempre vamos a ir trabajando de los dos lados y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último llenaremos la parte de arriba y siempre vamos a poner flores de todas las que hemos puesto anteriormente tratando de ir colocando una de cada lado hasta llenar el centro. Gracias por ver el video. Y de esta manera queda nuestro arreglo terminado. Espero que les guste la idea y que les sirva. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.